Que es el momento de presentar al Rolly y su discoteca, hola Rolly, ahora es tu momento, te saludo formalmente, ¿cómo andás Rolly? Llegó el momento del descontrol, re bien amigo, con todo para arrancar este super bloque vieja. Viste que te, escuchaste que tenés cortina, ¿no? Cortina propia. Aleteando así, a pleno, aleteando con el letío Ston, loco. Anita sabe aletear bien también, ¿eh? La tiene clara. Anita, sí, es una genia, loco, Anita es una genia. Después de cumbia, lo que mejor me sale, digamos, el aleteo Ston. Ahí está, ¿eh? A full, a full. Ahí, loca. Rolly, ¿te puedo pedir si le dedicás este bloque a mi tía que está escuchando? Y es una gran Ston ella también. ¿Mi tía? Sí, mi tía Miriam. Miriam, para vos, loca, con mi corazón, este bloque es para vos, loca. Yo después también voy a, o sea, cada vez que haya un bloque del Rolly, se lo tengo que ir dedicando a distintos familiares porque son todos fans del Rolly. Ahí está. Mi vieja es una fan, mi hermana Maka también, todos fanáticas del Rolly. ¿Escuchaste, Rolly? A pleno, loco, re contento que la gente me banque. Gracias, muchas gracias, loco. Bueno, Rolly, llegó el momento de agitarla, de agitarla con el Rolly. Llegó el momento de pudrirla. Ahí está, a full, ¿eh? Llegó el momento de pudrirla, loco. ¿Qué nos trajiste para hoy, Rolly? Porque la música, loco. Porque la verdad que el ser humano en el paso de los años se la complicó al pedo, loco. ¿Por qué? Inventó el casamiento, loco. ¿El casamiento? Inventó el trabajo. Todo lo inventó, ¿entendés? Tenía agua, tenía comida, loco. Tenía que tirar un par de semillas nomás y mirá el quilombo que hizo. Es verdad. Anita, ¿sabes que el Rolly tiene razón, eh? El ser humano se arruinó la vida, inventando el trabajo, inventando todo esto, ¿no? Sí, inventando el derecho. Pero bueno, para mí es un negocio, ¿eh? Sigo casándose. Pero es verdad, mirá, Rolly, tenés razón, te banco. El ser humano podía vivir de pescar, de sembrar y cosechar y de cazar. Y bebíamos tranquilos, sin nada, ¿no, Rolly? Tranquilo. Claro, loco. Tirás un par de semillas y te tirás a dormir a siesta, loco. ¿Entendés? Por eso ahora sabés qué vamos a hacer. Nos vamos a olvidar de toda la maldita rutina, loco. De la plata, de todo lo material. Vamos a descontrolar, loco. Siente mantecón. Este bloque que trajiste hoy, Rolly, esta discoteca de hoy. ¿Con qué bebida la acompañamos? ¿Cuál es la bebida ideal para acompañar los temas de hoy? Hoy viene bien cualquiera, ¿viste? Pero yo estoy recomendando un whisky. Un whisky. Un whiskycito. Un whiskycito. Muy bien, muy bien, ¿eh? Mirá, el fantasma te tiró aplauso, Rolly, ¿eh? El fantasma te tiró aplauso de fondo ahí. Apláude el whisky. Bien fantasma. Bien fantasma, loco. Groso, loco. Bueno, arrancamos. El tema número 5, puesto 5, Rolly. ¿Qué tenemos? Ahora arrancamos así, a pleno, prendido fuego. Arrancamos con intoxicados, loco. Y quieren talk. A ver. Este tema es este, ¿eh? Para romper, ¿eh? Vamos a agitar, viejo. Vamos, Rolly. ¿Dónde está la acción? ¡Lista! ¡Dale, dale, dale! ¡Esa, eh! ¡Dale, dale! ¡Mientras baja el sol! A ver, Anita moviendo la patita de acá, ¿eh? ¡Se presenta, oh! Bailando con el gatito. Mirá, revolió a tu para arriba, a su gato, Anita. Mirá, mirá, Rolly. Y no saca la garra porque ya está acostumbrado. Trata a concentrar. ¡Willi Garfield! ¡Vamos, loco, dale, tío! Cuidado con Pame, no la vayas a lastimar ahí saltando. No pasa nada, que baila rock and roll. ¡Andale mecha, Rolly! ¡Intoxicados con el rock and roll! ¡Chacolamos sus banderas y cantan como siempre! ¡Me sale a la banda que queremos rock! ¡Anny, la veo a tu tía Miriam, ahí arriba de la mesa, agitando! ¡Ja, ja, ja, ja! Fabi también, ¿eh? ¿Cómo estás, Fabi? ¿Voy el Rolly está haciendo agitar? Con todo, con todo, ¿eh? ¡A pleno, a pleno! ¡Milva! ¡Agitala, Milva, agitala! ¡No seas sortiva! ¡Ahí va, eh! Temazo este, el primero que elegiste, Rolly, ¿eh? Temazo este tema, ¿eh? ¡Qué bueno, eh! Temón, Rolly, para arrancar. De la cabeza, de acá puedo ir a toda la gente, ahí bailando el rock and roll. Y les pido su apoyo, loco, que me sigan apoyando, para poder seguir manteniendo ese espacio del Rolly Stone. Ahí está, de una, de una, de una, de una. Este era el puesto número 5, el tema 5 de la discoteca de esta noche de domingo. ¿Qué tenemos en el 4, Rolly? ¡Dale, que quede remanija, loco! Ahora vamos con el Rock How Blues, loco, de los Doors, porque en la vida hay que rodar, papá. A ver... ¡Esa! Esta para ahí va a ir pateando rock and roll, Rolly, ¿eh? Con la puerta, si no tenés compañía. A ver, la tía Miriam a patear rock and roll, ¿eh? ¡Gracias! La negra también, que está enloquecida, ¿eh? Con este bloque. A full, ¿eh? ¡Bien, loco, dale! ¡Ay, con la puerta! ¡Vamos! Me puse a bailar con la puerta. Mandó un mensaje acá, al WhatsApp, Rolly. Hugo, está agitando de torcuato y se conecta el bloque, te banca. ¡Vamos, un chico, loco! ¡Despite, mantezco, la bailar! ¡Esa! Este es para bailar, ¿eh? Este sí lo habrá pateado a Anita en el City Bar, ¿eh? ¡Jeje! La época cuando fumaba los cigarrillos que quería, la cantidad de... ¡Vamos, Rolly! ¡Vamos, Rolly! ¡Vamos, vamos! ¡Que no descarga, loco! ¡Voy es domingo, loco! ¡Voy es domingo, loco! ¡Voy es domingo! ¡Jejeje! ¿Voy es domingo, loco! ¡Voy es domingo, loco! ¡Voy es domingo! ¡Voy es domingo, loco! con todo. A full, espectacular para un domingo a la noche, para levantar y también con esto les damos ánimo a los que tienen que ir a laburar, ¿no, Rolly? Claro, loco. Mañana arrancan a pleno, bien rockeados, loco. De frente mal. ¿Qué más tenemos, Rolly? ¿Con qué seguimos disfrutando este bloque, esta discoteca? Ahora le pedimos ahí a la gente, a Huguito y la tía Miriam que bajen un cambio, nos salimos un poquito del pobo y nos vamos para atrás y vamos a descansar un rato y a relajar con este tema de capanga que se llama fumar, loco. Subile, fantasmín. Qué temazo, por favor. Temazo, eh. ¿Cómo te conoce el Rolly, Anita, eh? Te pone los temas que te gustan, eh. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme, no lo dudes, manos que se encienden. Si querés, si querés, nos quedamos allá. Qué buen tema este Rolly, eh. Si querés, nos mudamos al mar. ¡Aquí, ayer, estoy flipado! Hablando con mi mente de menter. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, me afino fumando un poco. Hoy, sigo caminando solo. Hoy, me afino fumando un poco. Qué decís que contás o te voy a olvidar. ¡Esa! Vamos, Rolly, eh. Esta es para bailarla, tranqui, moviéndose. Estamos moviendo. Sí, seguimos y relajados. Soltá la Milva, capaz que no quiere bailar. No, si no está, está en su casa, Milva. ¿En su casa? ¿Ya se puede? No puede estar ahí. Pero yo, me pareció verdad. No, no, no es la cámara. Mirá, mirá la pantalla. Está en su casa ahí. Milva, ¿te gusta Capanga? Sí, me encanta la música del Rolly. La poncho a la ciudad. Bien, Rolly, bien Rolly en este tema. El tema de Capanga. Fumar se llama este tema, ¿no, Rolly? Sí, sí, sí. Fumar a pleno. Muy buen video tiene también este tema. Sí, terrible el mono. Un grosso. Bueno, ahora después de esta calma, se avecina una tormenta. Volvemos de nuevo al podo. A ver, ¿qué se viene, Rolly, ahora en este puesto número 2? En el puesto número 2, seguimos con Flema. Si yo soy así, loco. A ver. Qué buen tema este, Rolly, ¿eh? Ven ahí, fantasmas. Arriba, vamos. Arrompe todo. Arrompe todo, vieja. Vamos, Rolly. Vamos. Vamos, loco. Gracias. Dale, Anitta, dale, Anitta. Rebolí al gato. La chocho con el apodo que le pusieron a cagar. Fiel, no se le habían dicho nunca. Dale, Fabi. Dale, tú. Dale, papá, saltar. Por favor. Uh, el Rolly le mandó mechas, Fabi, ahí, ¿eh? No, Rolly, pará. Pará un poco, hermano. ¡Bien, dale, loco, dale! Si yo soy así, no es por culpa de la droga. Si yo soy así, no es por culpa de la droga. Temón, 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 Rolly, bien, ¿eh? Venís a pleno, Rolly, venís a pleno con los temas, ¿eh? ¿Qué noche de domingo que tenemos? Estamos a pleno. Esta es la noche de domingo, pero sin Gerardo Sofovich. Con el Rolly, loco. Tal cual, ¿eh? A ver, dame un poquito más de flema, fantasma. Ahí va, ¿eh? Se va yendo el tema de Flema, Rolly, a full, ¿eh? Qué linda noche, ¿eh? Este tema de Flema, Andelo, ¿fuiste a ver a Flema vos, Rolly, en vivo? Sí, loco, lo fui a ver al Ricky Espinosa, sí, me metía en todos los pogos ahí de la cabeza, en cemento lo vi. Y, pero, ¿te llevabas bien con los punks? Porque estaba todo podrido en esa época, ¿eh? Me parece. Sí, pero yo tenía buena onda con todos, loco, siempre fui así, tuve buena onda con todos. No me dejo llevar por esas peleas, son peleas al pedo. Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece bien, Rolly. Bueno, Rolly, vamos llegando al cierre de esta discoteca de domingo. Domingo ya es lunes, primero de junio, son 2.65. ¿Con qué tema nos vamos a despedir? Lo vas a presentar y lo vamos a escuchar todo entero y después nos vamos a la tanda. ¿Cuál es el tema número uno de esta discoteca de esta noche del domingo? Pero sin Gerardo, con el Rolly, como usted mismo lo dijo, amigo. Gracias a la gente ahí que me apoyó, les mando un gran saludo y prepárense para descontrolar con este tema, ¿eh? Quiero que hagan un super pogo en sus casas, con su hermana, con su madre, con quien tengan a mano. Y nos vamos con el tema Paranoid, en Black Sabbath, loco. Ahí va, ¿eh? Chau, Rolly. A bancar, ¿eh? A romper todo, ¿eh? ¡Esta! 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 ¡Esta!